Las armas son necesarias, pero uno no sabe cuándo, cuando andas viajando y de noche, sobre todo, debís llevarlas de modo que al salir salgan cortando. Es genial. Los que no saben guardar son pobres, aunque trabajen, y por mucho que se atajen, no evitarán el cimbrón al que nace barrigones, al nudo que lo faje. Es genial. Pero también tenía cosas brutales, como tenemos nosotros, cosas brutales. Cuando él lo describe al viejo Vizcacha, dice, me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha, dejaba ver por la facha, que era medio cimarrón, sin dueño, muy renegado, sin ley, muy ladrón, amigo de lo ajeno, y se llamaba Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho, calamaco. Después de echar un buen taco, era borracho encima, así principiaba hablar, jamás lleguís a parar donde veas perro flaco. Ese era el concepto de solidaridad de este canalla, que era un ventajista. Entonces, estamos todos preocupados sobre qué cosas van a heredar nuestros hijos. Y la preocupación real sería, ¿qué hijos va a heredar este país de nosotros? ¿Hedonistas, gozadores, utilitaristas, cancheritos o gente ética? Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos un mentiroso más? ¿Necesitamos un vividor más? ¿Necesitamos un mentiroso más? La Argentina al palo. Cada vez que veo un perro de estos, me meto. No sé si es un perro de estos chicos. Para mí, es un perro de estos, es un perro de estos, se llama en medicina, de sufrimiento infantil. Estaban a un rancho y estaban violando a este tipo. El doctor, cuando hay un escándalo, tiene que respetar. Un universitario me lo dijo, ¿eh? Es fantástico. Argentina y al palo. Por ese agujero inmundo, se nos van los 300 dólares día cama, que como contribuyentes gastamos para recuperar a un niño de una gastroenterocolitis en un hospital general. Así somos de ineficientes en los gastos públicos. Hace 70 años, Ramón Carrillo decía, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño tremendo que produce la falta de saneamiento ambiental. ¿Saben que el 60% de la población argentina no tiene cloacas? ¿Saben que el 40% de la población argentina no tiene agua? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Saben cómo se hace un gran país? Cinco cosas. Preservar el cerebro dentro del año. Embarazo, primer año. Porque ahí se forma el 80% del cerebro. Segundo, educarlo. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tenemos cerebros intactos, no hay qué cosa educar. Pero si tenemos cerebros intactos y luego los educamos, si simultáneamente ponemos cloacas, agua corriente y caliente, y luz eléctrica en cada casa argentina, tenemos una potencia en 30 años. Pero para eso, hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. El cólera es una enfermedad social. Estas fotos son de Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina. No me fui a Gambia a sacarlas, ¿eh? Mendoza. El cólera es una enfermedad social. Avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué decía Sarmiento hace 150 años? Las escuelas deben ser elegantes, hasta con cierto lujo. Hay que tirar a la gente hacia arriba. Miren el lujo del pizarrón este. Parece traído de Sarajeo. ¿Saben qué decía Sarmiento hace 150 años? El agua es como la sangre de un cuerpo. La luz es como la vista de una persona. No hay derecho que una persona quede ciega después de las seis de la tarde. Vayan a un rancho. Métanse. Quédense un día. ¿Cuántas? Investigador de la Universidad de Tucumán este año. Por favor, no quiero necesidades básicas insatisfecidas, miseria humana, miseria, miseria. piso de tierra, cocinar con leña o con carbón, no tener agua potable y un analfabeto de más de 17 años. 45 mil hogares miserables. Censo 2001. Entonces, y acá en la parte de Buenos Aires, Senterrío, San Córdova, no hay. A patadas, doctor, lo que pasa es que en la población el color rojo se diluye. Nunca hemos estado mejor. Digo, estos tipos están hablando de ello. Nunca han estado mejor, evidentemente. ¿Cómo fue acaso el segundo país del mundo, la Argentina? Cuando el Banco de Boston abrió su primer sucruzal en el mundo, ¿la abrió en Buenos Aires? Cuando el Rockefeller Center se empezó a construir, el Cabana ya existía. Cuando la Standard Oil construyó su primer kilómetro de oleoducto, Mendoza, en la República Argentina, tenía 35 kilómetros de oleoducto. cuando la Ford decidió abrirse al mundo, abrió París, Londres, Buenos Aires. Cuando en 1913 se hizo el subterráneo, tenía subterráneo Moscú, París, Londres, Nueva York, Buenos Aires. El Producto Bruto Interno argentino era superior a la suma de los Productos Brutos Internos de Brasil, Paraguay, Perú y México. La cantidad de vías férreas de la República Argentina era superior en número a la suma de toda la vía férrea de todos los países de América Latina. ¡Qué fantástico! Hemos logrado lo imposible, hundir un corcho. Hemos quebrado uno de los países más ricos de la Tierra. Eso hay que ponerle empeño, o sea, no es sencillo. Hay que ponerle garras, corazón a la destrucción. Dos chanchos de la misma camada, uno desnutrido experimental y el otro no. Hermanos, los chanchos de seis meses de edad, dos niños de seis meses de edad, uno desnutrido y el otro no. Fíjense en la diferencia en sus cráneos. El hombre se mide del mentón para arriba, decía Napoleón. Claro que era petiso, pero de cualquier manera no dejaba de tener razón. Dos chicos de cinco meses de edad, uno desnutrido dos kilos setecientos y el otro no, seis kilos trescientos, perímetro cefálico treinta y seis y el otro cuarenta y dos. ¿Con cuánto nace un niño? Ese es el canal del parto, treinta y cinco centímetros. Yo he visto miles, miles de partos, treinta y cinco centímetros, canal del parto. Fíjense en las libretas de sus hijos, de sus nietos, de su sobrino, de su vecino, pero fíjense, por favor, busquen una libreta de un niño y fíjense las medidas de ese chico. Cincuenta de talla, treinta y cinco de cráneo. Así se nace en todo el mundo. ¿Y cómo crece ese cráneo que lo mide el pediatra con el centímetro que tiene que tener en el bolsillo del guardapolvo? ¿Cómo crece un centímetro por mes en el primer año? Doce meses, doce centímetros. Treinta y cinco, cuarenta y siete. Fíjense en las libretas, eso no lo digo yo, eso lo dice cualquier libro de pediatría del planeta. ¿En el primer año crece doce centímetros? Sí, señor. Y en el segundo año, en el segundo año, dos centímetros. Un centímetro en el primer semestre, se cierra la fontanela anterior y con el motor apagado un centímetro más y chao. Lo hecho, hecho está. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células nerviosas, ¿por qué razón aumenta el tamaño? Porque cada neurona, de los cien mil a ciento cuarenta mil millones de neuronas que tenemos en los tres milímetros de espesor de la corteza, tres rayitas del centímetro, cada neurona emite quince mil cables, si hay buena alimentación cincuenta por ciento y buena estimulación cincuenta por ciento. Si yo le doy una cucharita de leche y le doy un beso, si lo abrazo ovillito de mi carne que en mi sello seno concebí, ovillito primoroso, duérmete apegado a mí. Si le digo eso al niño, si le canto, lo beso, le muerdo dos cachetes, lo hago hacer tortita, el chico cablea su cerebro. Pero con alimentación no, solamente con alimentación y con amor. Si no hay amor, no hay nada. Entonces, si yo le doy tres cajas de leche y doscientos pesos, ¿combatiré la desnutrición? No, no se hace así. Con los doscientos pesos se enriquece el casino de la zona y con las cuatro cajas de leche la vendan a la fábrica del botón y a los criaderos de chavo y a los clubes para marcar la cancha de los partidos de los domingos o la cambian por pucho o cerveza. Esa es la historia. Eso está estudiado ya. Amor, la familia, la única escuela de humanidad que existe. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende la mujer a ser mujer? ¿Y dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo, a un bebito si no se tuvo un sobrinito o a un enfermo si no se vivió en ese ámbito? Fíjense lo que estoy hablando. Cosas elementales. Entonces, esta criatura se quedó, claro, encima es Down, pero yo tengo chicos que no son Down y lo mismo, tienen las mismas medidas. No se cablea ese cerebro porque no tiene amor. Entonces, ese cerebro insuficientemente cableado aprenderá a sumar, a restar, no va a multiplicar. No va a multiplicar. No aprenderá el teorema de Pitágoras si jamás irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. Hay que educar, hay que educar, hay que educar. La educación es la palabra clave. Pero en para entender este problema y obrar en consecuencia, entonces lograremos la educación de nuestros niños. entonces nos comprometeremos todos a realmente educarlos porque tendrá un cerebro en condiciones de ser educado. Pero si no tengo cerebro, no tengo donde sembrar esa semilla maravillosa que le va a dar ese hándicap distinto, que le va a dar ese nivel diferente, que va a ser un hombre económicamente activo, que lo va a llevar a la universidad, que va a engrandecer a todo el país con su cultura. No tenemos donde sembrar la semilla. Cuando el Papa dice que este es el principal problema, el hambre, cuando el Papa habla hay que sacar fotocopias porque cuando habla de doctrina lo asiste el Espíritu Santo y cuando habla de cosas temporales lo asiste la Academia de Ciencia del Vaticano que tiene 150 científicos, 60 o 70 de ellos son Nobel y la mayoría no son católicos. En el año 86 el Papa Juan Pablo II fue a la India y dijo quiero conocer la tumba de Gandhi y lo llevaron, se arrodilló, estuvo rezando un largo rato y acariciaba con su manito la plancha de piedra negra que cubre la tumba y todo de la vida mira qué acaricia, qué cosa le sonrisa. y cuando se levantó el Papa fueron a ver y qué dice la lápida dice los siete pecados sociales que ha cometido la humanidad política placer sin responsabilidad sin responsabilidad dinero sin trabajo negocio sin moral conocimiento sin carácter ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio y no se puede ir a ningún lado así nos tenemos que anotar en algo por acción o omisión cuando no es más de uno hace poco lo escuché a Gorbacho decir suelto el cuerpo que había que cambiar hacer nuevos evangelios y nuevos mandamientos y yo leía a los viejos y digo no matar no robar no mentir honrar padre y madre santificar las fiestas no fornicar digo che no es tan malo esto lo vamos a devolver nuevo ¿de qué estamos hablando? si todo el mundo se queda callado ¿de qué estamos hablando? ¿por qué no lo paran en seco a ese hombre cuando empieza a decir algo? nadie lo para en seco nadie se anima y no es políticamente correcto yo pregunto ¿qué es correcto? no sé si es político ¿es correcto? o es incorrecto lo que está diciendo pero como todo se disfraga pasa ahora en Italia a los bomberos le llaman carabinieri dil fuoco al basurero inspector ecológico este es un administrador de recursos minimalista mi abuela le llamaba vago a ese tipo antes che dice pero destruyeron un hospital dice pues son daños colaterales ah bueno che pero rompieron también un puente que hubo una bueno eso es daño calculado che pero voltearon un helicóptero con 60 soldados nuestros y dice pero es fuego amigo señor aquí le traemos su hijo muerto pero fue fuego amigo no se preocupe ah está bien entonces aceptamos el cadáver es fuego amigo ¿qué pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasa a nosotros? ahí tenemos la neurona de un niño de dos años de edad que murió en un accidente de auto es un árbol florido esa es la neurona de un desnutrido es un terreno quemado ¿podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 30% de la población debajo de la línea de pobreza? no ¿de qué estamos hablando? no sé de qué estamos hablando ¿en qué empleamos nuestro tiempo? no sé en qué lo empleamos ¿qué hace nuestra clase dirigente? no entiendo yo qué hace la clase dirigente ¿cuáles son las plataformas que votamos? no sé nadie sabe cuáles son las plataformas cuáles son los principios que lo llevan no sé no se sabe nada se sabe nada se calcula nada se mide nada se meritúa no hay culpable todos somos correctos pero el poncho no aparece esto es transiluminación de cráneo si yo apoyo una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura la luz difunde un centímetro un centímetro y medio formando esa media luna de refringencia si repito la operación en la cabeza de un desnutrido se enciende como un foco porque es pura agua ¿a dónde va a ir este chico? a la cárcel no son punibles quienes en el momento del hecho ya sea por insuficiencia de sus facultades o alteración morbosa de las mismas o por su estado de inconsciencia error o ignorancia de hecho no imputable comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones es fantástico argentinidad al palo esto es una síntesis de Pepe Tobal un periodista cordobés que ve el aspecto cerebriforme de la nuez que es semilla y fruto y la nuez apolillada esto es un cerebro y otro digamos esto es un cuasior con la enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo cuando nace el segundo destetan a esta criatura que pasa a comer hidrato de carbono lo que comen los pobres cuando no hay plata en la casa que comemos ese día lo moveteado o polenta y polenta estos chicos comen polenta de vez en cuando alguna vez comen polenta y normalmente no comen nada más que raíces porquerías cosas que yo he ido a ver al vino he ido al basural en Mendoza la cuarta ciudad de la Argentina y he visto cuando pasa la máquina pisonando la basura bandadas de chicos como las palomas que van detrás de los tractores en la ruta cuando van sembrando comiendo mugre es fantástico las manchas del pecho son hipovitaminosis las manchas de la cola son micosis y las piernas gordas son edemas de bipedestación se habla de esto en los foros no esto es de agua fiestas si estamos bien nunca hemos estado mejor de que se habla de la enzima piripipi del circuito jota de respirador automático que nos pasó que pasó con este gran país uno entra a la universidad de Michigan hay un busto de Sarmiento en la Brown University una de las más prestigiosas de los Estados Unidos hay un busto de Sarmiento en el Instituto de Idiomas Modernos en la ciudad de Boston hay un busto de Sarmiento en la Commonwealth Avenue esquina Jereford en la ciudad de Boston hay una estatua de bronce de Sarmiento de 8 metros de altura y hoy en los Estados Unidos de Norteamérica el día del maestro es el 11 de septiembre en homenaje al gran pedagogo americano el argentino Domingo Faustino Sarmiento ¿por qué? ¿porque era mazón? no porque el primer país del mundo que quebró el analfabetismo no fue Francia ni fue la Gran Bretaña ni fueron los Estados Unidos ni Canadá ni Italia ni España ni Alemania fue la República Argentina allá abajo en el cono sur cuando un hombre dijo hay que hacer de la patria una gran escuela hizo 1117 escuelas públicas 400 escuelas privadas la escuela naval la escuela militar la marina mercante la prefectura naval la subsecretaría de agricultura la subsecretaría de ganadería el telégrafo a Europa el telégrafo a Estados Unidos el telégrafo a Chile mil kilómetros de vías férreas el observatorio astronómico de Córdoba que fue el primer observatorio astronómico el hemisferio sur el banco nacional el departamento de trabajo el boletín oficial la contaduría general de la nación y cuando se fue cinco años después en 1874 se fue a vivir con su hija Faustina porque no tenía casa no sé si soy claro no puedo decir que no haya cometido errores dijo he cometido errores pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho espero que mis compatriotas me perdonen porque los errores que cometí fueron fruto del amor a mi patria extraordinario extraordinario no se presentará alguno de eso a elecciones